¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Galmán! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Apagay! 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 ¡Gole! ¡Suscríbete! ¡Galmán! ¡Galmán! Aplausos oh baby 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 oh na nice 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 one! Nice one! Sa ato na na serve sa aton. Ang tulog. Babas? Okay! 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 Pasun niya lang! Amo nalago dito. Yan! Yan! Nice one! Yan! Bo! Nice! Nice one! Aton! 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 Dikit! 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 Aaton! Duwa! Duwa lagi na! Dämänyina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!